de la policía nacional civil. El cadáver no presenta señales de violencia, no presenta heridas, por lo que en poco tiempo después han llegado familiares, han llegado familiares de la persona que falleció su nombre en ese lugar y han indicado que lamentablemente este sujeto ingería de manera excesiva alcohol, por lo que creen que se trata de una intoxicación justamente por el consumo irresponsable de bebidas embriagantes. De cualquier forma, esto es solo una versión preliminar. La policía nacional civil, el ministerio público tienen que investigar de oficio qué fue lo que ocurrió con este sujeto y descartar que haya existido mano criminal en su deceso. Ahí está la imagen de este hombre cubierto ya del cadáver con una bolsa de nylon. Las personas en los alrededores están murmurando qué fue lo que pasó. Como podemos observar, todo parece indicar que ocurrió en la zona central y en una zona bastante comercial. Pero el periodista Nico Cisay es el que le da cobertura a todo lo que ocurre en San Pedro Yepocapa y tiene ya más detalles respecto al tema. Adelante Nico, escuchamos su reporte. Buenas tardes, Alan. En efecto, nos encontramos en el municipio de San Pedro Yepocapa, del departamento de Chimaltenango. Queremos informarles de que acá ya se reporta una persona fallecida en el municipio de San Pedro Yepocapa. Y es que, al parecer, esta persona ha fallecido por intoxicación alcohólica. Ya fue identificado como Luis Abel Tachumul, de 32 años de edad. Es originario del municipio de San Pedro Yepocapa. En el lugar ya se encuentra la Policía Nacional Civil y familiares que identificaron a esta persona. Vuelvo a recalcar esta información. Se trata de Freddy Abel Tachumul, de 32 años de edad. Él es originario del municipio de San Pedro Yepocapa. Hace un momento, pues, en espera del Ministerio Público en este sector. Nico, confirmemos el nombre. Una tercera vez creo haber escuchado que al inicio dijo Luis Abel Tachumul. En efecto, Alan, quiero comentarles. Ya tengo la información acá a la mano por parte de los elementos de la Policía Nacional Civil. Él fue identificado como Freddy. Freddy Abel Tachumul, de 32 años de edad. Él falleció precisamente en este lugar por intoxicación alcohólica. Ya fue identificado por sus familiares. Vuelvo a repetir el nombre de la persona fallecida. Se trata de Freddy Abel Tachumul, de 32 años de edad, originario de San Pedro Yepocapa. Hasta el momento, en espera del Ministerio Público. Triste realmente tener que hablar de este tipo de noticias. Los familiares, usted puede observar, al menos dos mujeres junto al cadáver no dan crédito a lo que ha ocurrido. Están totalmente consternadas, aunque fueron ellas mismas las que ofrecieron los detalles que le habíamos indicado que el hombre lamentablemente consumía de manera irresponsable alcohol y creen que se fue la causa del deceso. De cualquier forma, ¿qué es lo que va a ocurrir en ese lugar? Ya está la Policía Nacional Civil. En poco tiempo llegará el personal del Ministerio Público. La escena será acordonada y los investigadores recogerán los indicios que pueden encontrar en las cercanías de donde quedó el cadáver. Posteriormente, va a ser enviado justamente a la morgue del Inasif para que le realicen la necropsia respectiva y es ese procedimiento el que va a establecer las verdaderas causas de la muerte. Y si es la necropsia, señala que justamente se trató de una intoxicación por consumo de alcohol, básicamente con eso finaliza su trabajo el Ministerio.